¿Qué es la verdad que lo he vivido con ansiedad, con esperanza, con todo el compromiso que esto genera? Esperando estar totalmente a la altura de las circunstancias y poder dar lo mejor para nuestro sur de Mendoza y sobre todo para San Rafael, pudiendo lograr que Mendoza sea la provincia lo más equitativa y federal posible. Sobre todo trabajando fuertemente desde el ámbito de la salud, que es lo que más me compete, y bueno, ir de a poco interiorizándome en los otros temas para poder responder como lo quiere el pueblo sanrafalino de la manera que nos veamos beneficiados todos. Siguiendo escuchando permanentemente al vecino de San Rafael y pidiéndole que se acerque, que manifieste sus inquietudes para poder hacer eso, que uno no es más que una herramienta de ellos para poder hacerse voz en la legislatura. Desde ahí donde surgen las necesidades y surgen los proyectos y los eventos o las situaciones que nosotros tengamos que resolver acá para que el municipio de San Rafael pueda desarrollarse con la mejor plenitud en todas las temáticas que hace, con todo el apoyo de la provincia.